Y estamos felices de ver a muchas personas que hemos conocido a través de los años y también a aquellos que no hemos conocido todavía. Estamos aquí por la Palabra del Señor. Y quiero darle gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí. Muchas gracias también al Pastor Ronaldo. Al Pastor Gastón. En abril, cuando yo llegué de vuelta a los Estados Unidos en el aeropuerto, recogí mis maletas. Y mi auto estaba embarcado en el aeropuerto. Y cuando estaba regresando a casa, el Señor me habló mientras yo regresaba a la casa. Y Él me dijo, tienes que regresar a Bolivia. Y era bastante conmovedor para mí, era un shock para mí eso. Pero yo he venido a ustedes esta noche con la Palabra que Dios me ha dado a mí para que yo se las dé a ustedes. Hay una Palabra que está fluyendo en la esfera espiritual. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está siendo restaurado. La Palabra pura, porque la Palabra ha sido contaminada por muchos años. Ha perdido su poder. Pero esta es la razón. El Señor está colocando a su pueblo en medio del fuego. Y Él está limpiando los pecados y las obras de la carne. Para que Él se pueda presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Dios está interesado en una iglesia espiritual. Quiere una iglesia que pueda salir a evangelizar el mundo entero. Por los últimos 40 años, Hemos visto iglesias, mega iglesias. Hemos visto predicadores como artistas de cine. Pero el tiempo ha terminado para todo eso. Dios está levantando un nuevo ejército. Y Él los está levantando y está trayendo alivamiento por su Espíritu. Está derramándose sobre su pueblo como nunca antes. Los está libertando del Espíritu de religión. Los está limpiando de falsas doctrinas. Y los está acercando a su justicia. Cuando yo estaba aquí en abril, El Señor me envió con una palabra. Y la palabra era, Dile a Bolivia Que la restauración ha llegado. Amén. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo recuerdo hace muchos años. En 1973. Diciembre 12. Diciembre 12. Mientras estaba buscando de Dios. En silicio y en cenizas. Después de tres o cuatro días que pasaron. Era en un lugar que era la primera iglesia que yo estaba pasconeando. En una pequeña iglesia en 1973. Yo me sentía bastante miserable en mi cuerpo. Pero el techo de la iglesia se abrió. Se abrió el techo. Y empecé a ver nubes blancas. Y escuché la voz de Dios hablarme desde las nubes. Y mientras Él hablaba, como que las nubes vibraban. Al principio yo no entendía ni una sola frase que salía de las palabras de Dios. Y luego yo le dije, Señor no entiendo. Habla más lento. Y luego empecé a entender. Y esa es la palabra que Él me dijo. Y él me dijo, muchos van a recibir el aliento de Elías. Y luego me dijo otras cosas a mí. Luego cambió la escena. Y vi gente. Que estaba lavando su ropa. Que estaba limpiando sus casas. Estaban limpiando alrededor de sus casas. Estaban quemando basura. La mayoría de esas personas eran mujeres. Y yo entendí cuando vi esto. Que esto no era una preparación natural. Pero esto era una preparación espiritual. Mientras el Señor hablaba. Mientras el Señor hablaba. Miré hacia abajo en la tierra. Por debajo de la nube. Y vi al profeta Elías. Él estaba debajo de la nube. Estaba bastante triste. He had on brown clothing. Tenía ropa café. Y estaba como mirando hacia el cielo. Él estaba mirando como aquel. Que decía quién va a creer. Quién va a recibir. Y el Señor me habló luego. Y el Señor me habló luego. Y él dijo el espíritu de Elías. Es el espíritu de la restauración. Y en años que vendrá. Va a restaurar. La restauración. Al pueblo de Cristo. Así que en abril. El Señor me empujó. Me apuró. Para que venga a Bolivia. Antes de que el primer día de abril. Se termine espiritualmente. Y la palabra que yo les he traído. Y he traído a Bolivia. Es la palabra que Dios me dio. Que la restauración ha llegado. Y como les dije antes ya. En el momento en que yo regresé a los Estados Unidos. Aún antes de que yo pudiese regresar a mi casa. Dios me dijo. Regresa a Bolivia. No tenía el dinero. No sabía ni cómo iba a conseguir el dinero. Porque tenía muchas cuentas esperando por mí al llegar. Un día suena el teléfono. Y era una señora. Una señora que nunca me llama. Y yo estaba sorprendido. Y yo dije. Algo está mal en esto. Y yo le dije. ¿Está algo mal? ¿Algo hay algún problema? Y ella me dijo. No hay ningún problema. Todo está bien. Y luego me dijo. Que tú vayas a África o a Sudamérica. Me dice. Yo quiero pagártelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ella pagó por este día. Aleluya. Dale gracias a Dios. Así que esta vez. El Señor me habló. Para que le diga a las personas de Bolivia. Que el tiempo de dar a luz. Ha llegado. Es tiempo. De dar a luz. La vida de Jesucristo. Es tiempo. Para que Jesucristo. Se haya manifestado. En tu cuerpo. Es tiempo. Para que Jesucristo. Se manifieste. Como hijos de Dios. Esta es la hora. Esta es la hora.